¿Por qué Victoriano Huerta es considerado como uno de los más grandes traidores en la historia de México? Plumas Atómicas te explica por qué odiamos al general Victoriano Huerta. En 1913, a tres años del inicio de la Revolución Mexicana, Francisco I. Madero era el presidente tras haber depuesto a Porfirio Díaz. A pesar de todas las promesas de campaña y del apoyo que había recibido, Madero fue acumulando detractores y opositores, entre ellos a Emiliano Zapata. Lo acusaban de no haber cumplido con su palabra. Esto dio pie a un levantamiento que posteriormente sería conocido como la Decena Trágica. El general Manuel Mondragón se alzó en armas contra Madero. Sin embargo, Huerta, quien era hombre de confianza del presidente, prometió a luchar por él y por su gobierno. No obstante, lo que estaba haciendo Huerta era comprar tiempo para ver cómo se desarrollaba la situación y si podía obtener algún beneficio. Así que, luego de que el general Lauro Villar fuera herido en la defensa de Palacio Nacional, contra los opositores Félix Díaz, el sobrino de Porfirio, y Bernardo Reyes, un porfirista recalcitrante, Huerta fue el encargado de defender a Madero. Mientras que el presidente trataba de retomar el control del país, Huerta actuó en la sombra. Se reunió con los opositores en la Embajada de Estados Unidos para desconocer a Madero y ser él el nuevo presidente. A esto se le conoce como el Pacto de la Embajada. Con todo el escenario a su favor, Huerta actuó. El 18 de febrero se citó con Madero para un desayuno. Ahí, el presidente fue apresado junto con su hermano Gustavo y el vicepresidente José María Pino Suárez. Madero fue forzado a renunciar a la presidencia el 19 de febrero. A pesar de que varios gobiernos del mundo pidieron que no fueran asesinados, Madero y Pino Suárez fueron ejecutados el 22 de febrero de 1913, por órdenes directas de Victoriano Huerta. Por 45 minutos, Pedro Lascurain, quien había ejercido como secretario de Relaciones Exteriores, fue elegido como presidente de nuestro país. ¿Y por qué duró tan poco tiempo?, se preguntarán. Pues porque Victoriano Huerta, quien había sido electo como secretario de gobierno, fue designado por el propio Lascurain para ser el nuevo presidente de México. Así, se consumó el golpe de estado y por eso, Victoriano Huerta no solo es considerado un gran traidor, sino el máximo traidor en la historia de México. No solo le juró la altada a Madero y lo traicionó, sino que negoció con poderes extranjeros para hacerse con la presidencia. Su gobierno dictatorial duró apenas 27 meses, los cuales estuvieron llenos de inestabilidad que terminaron cuando Venustiano Carranza por fin lo derrocó con su ejército constitucionalista.